El fin de la semana me se recorre en la sangre con las venas Lidia de escuchar un pibre, susurrando bambucos Se ha llegado así se ha besado Nos traemos la casa, se ha rotado de malas Lidia de la libertad me hace que la compleja Jamás ya, ya sigamos saliendo a las altas en fieles Donde llega la estrada cuando hablen de ninguna sugerencia Se me jodó de no soñar, el reno igual que llegar Así se me ha dado como el caromaje No le estaré en nada, me voy comiendo mi cuadradera La baja, la mamá y comiendo mi cuadradera Galilado a los años de los días donde encontrar Me si querías que la Divina cuando no podemos cantar Siempre me ante como Dios, los días menos desplegados Se supone como tuker, susurrando bambucos ¡Suscríbete al canal!